¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Vuelven las condiciones normales del temporal de lluvias aquí a nuestra región a medida que se alejó John en el Pacífico, que prácticamente ya está muy debilitado, es una depresión tropical, ha perdido categoría de tormenta tropical, pasó a depresión tropical, pues retornan las condiciones normales. El día de hoy en la madrugada tuvimos tormentas bastante fuertes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, un intervalo de tiempo muy corto, por ejemplo hay registros de 30 milímetros en algunas regiones, 28, 29 milímetros, eso quiere decir que volvemos a las condiciones normales del temporal de chubascos y tormentas eléctricas aquí en nuestra región, pero demos un vistazo a la imagen del satélite, aquí nos muestra donde se encuentra John ya prácticamente disipándose y la actividad de chubascos que hubo en horas y tormentas eléctricas en horas de la madrugada en toda nuestra región. Hagamos un acercamiento a nuestra región y podemos observar con más claridad todas las tormentas que cubrieron gran parte del estado en horas de la madrugada. Veamos qué va a pasar el día de hoy, la zona metropolitana de Guadalajara con 27 grados por la tarde, 16, 17 grados en el amanecer de mañana y esperamos tormentas eléctricas y chubascos sobre todo en horas de la tarde noche. También para Lagos de Moreno 28 en la tarde, 17 en el amanecer, la misma historia se va a repetir en Colotlán, tendrán chubascos, tormentas eléctricas, 30 por la tarde, 15 en el amanecer de mañana y por supuesto allá en la zona sur, en Ciudad Guzmán 28 en la tarde, 16 en el amanecer y también con lluvias para la tarde noche del día de hoy. Lo mismo sucederá en Puerto Vallarta 33 por la tarde, 26 en el amanecer de mañana. Donde el tiempo es bueno es allá en Los Ángeles, 86 grados Fahrenheit por la tarde, 67 en el amanecer, combinación de nubes y sol la mayor parte del día y los próximos tres días aquí en la zona metropolitana pues no va a variar mucho la condición atmosférica, seguiremos con chubascos, tormentas eléctricas, 27, 28 grados la temperatura por la tarde y alrededor de los 17, 18 grados en horas tempranas del amanecer. Y para Los Ángeles la temperatura va a descender ligeramente, mañana 84 grados, 67 Fahrenheit en horas del amanecer, pero para jueves y viernes bajará a 82, 81 grados Fahrenheit en horas de la tarde y alrededor de los 66, 65 grados en horas tempranas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo y siempre consulte nuestra página de internet para mantenerse bien informado de las condiciones atmosféricas tanto en la República Mexicana como también en Los Ángeles.